Música Salas mis heridas, cubres mi vergüenza Eres mi alegría, paz en la tormenta Como no adorarte, como no rendirme Tu amor me devolvió la vida Eres que por siempre, más que siempre es cierto Eres todo el fuerte, roca de mi vida Como no adorarte, como no rendirme Hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia Me acerco ante el trono de tu amor Tu me levantas Tu me levantas Eres todo el fuerte, roca de mi vida Como no adorarte, como no rendirme Hoy corro y me escondo en tu amor Me acerco ante el trono de tu gracia